Hola como están? Así como en un círculo, la línea retorna a su lugar de origen. El último caso de Linux en Dualbot con BSD, será bajo Manjaro Linux. En el presente video, vamos a instalar Manjaro Linux junto con Midnight BSD. La novedad de este tutorial, radica en que emplearemos SysLinux. El SysLinux es un gestor de arranque muy usado para los CD Slides, pero que es incluso más configurable que el Grab y el Nilo. ¡Suscríbete al canal! 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 And when it's done, we're coming back to march again We'll be right back We'll be right back